y bienvenidos al informe de los comisionados del mes de octubre yo soy teresa martínez y tengo el placer de estar aquí con la comisionada doctora marta santiago un placer de nuevo de estar aquí contigo para darle la información que el pueblo de poe county necesita información es lo que usted hace muy bien gracias agradecemos mucho que se preocupe por informar a la comunidad teniendo también su página enviado a poe magazine así que siempre está usted muy interesada como educadora que es de informar a la comunidad así que vamos a hablar de lo que está sucediendo recientemente lo que ha sucedido yo sé que usted asistió a la ceremonia de la apertura del nuevo centro de citrus connection el sistema de autobuses que está ahora en davenport nos puede comentar algo sobre qué es lo que va a estar pasando con todo este transporte público lo que es la conectividad regional que explíquenos sobre esto porque es bien bien bueno para la comunidad bueno esto esto realmente es un un reporte que yo te diría que es lo mejor que yo puedo reportar ahora por muchos años este toda la sección de la 27 en el norte este y en el norte de poe candy no hemos tenido transportación pública y ahora este con lo que ha empezado empezado en en pasner y yo sé yo no sé si usted ha ido a pasner para ver este sitio que en este sitio ahora este crearon un lo que se llama un hub un centro de los autobuses ir ahí de ahí la persona puede escoger o tomar un autobús e irse a diferentes partes del condado y hasta fuera del condado esto ha sido de maravillas por ejemplo una persona que quiere ir ahora de davenport o de pasner en davenport hacia el sun rail pueden hacerlo pueden tomar un autobús yendo para para jane ser y puede tomar un autobús que lo lleve a diferentes sitios y la conexión que se hace es que en estos sitios donde van el autobús pueden conectarse con otro autobús que lo lleve a diferentes sitios esto es sumamente importante teresa porque esto ayuda a las personas que trabajan a poder ir al trabajo las personas que han sufrido por el cobit el virus que no ha afectado a lo mejor por cualquier razón no no tienen un vehículo para poder para poder ir de sitio a sitio pueden tomar el autobús y esto ayuda a las personas que necesitan ir a sus citas clínicas al hospital a lo que sea el poder moverse ahora en esta área es sumamente importante era súper súper necesitado sobre todo para la comunidad hispana este centro creo que se llama park and ride que es parque de su vehículo y montes en el autobús y vaya donde tenga que ir y está en un lugar tan céntrico porque hasta pueden irse de compras yo soy hispana y a mí me gusta ir de compras pero esto esto es usted lo dijo muy bien para los hispanos esto es muy importante muy importante sobre este poder ser las conexiones que necesitan para lo que ya yo había informado el hospital del trabajo visitar los familiares de todo eso es simplemente los fines de semana si quieren ir de paseo de paseo de su carro pero ahí pagan muy poquito y se van a puesto es referente sino una necesidad en esta área y estoy muy orgullosa que podemos tener esto en poe county en el este noreste de poe county de maravilla y estaba hablando ustedes sobre estas personas que han sufrido del cobert yo creo que todos hemos sufrido todo un año devastador este 2020 y ha sido devastador sobre todo para los pequeños negocios exacto y cámaras de comercio que están haciendo los líderes del condado de poe para ayudar a los pequeños negocios y que podemos hacer nosotros como residentes de este condado para ayudar a nuestros pequeños negocios los negocios locales bueno este ya usted sabe que nosotros por él por el dinero que hemos recibido por el gobierno federal hemos podido brindar cierto dinero para los negocios pequeños hemos trabajado con los chambers de los comercios cámaras de comercios hemos podido trabajar con la cámara de comercio para que ellos puedan ayudar a sus pequeños negocios que son sus miembros y para que ellos puedan solicitar este dinero este dinero este dinero no es un dinero que tienen que pagar de nuevo este dinero es un dinero que le brindamos porque hemos recibido 126 millones de dólares y cierta porción si no me equivoco otros 30 millones de dólares ha sido este designado para ayudar a los pequeños negocios son el condado los comisionados nos pusimos de acuerdo este se llevó a cabo y gracias a dios yo recibí muchas cartas electrónicas diciéndome gracias por el dinero que los comisionados hemos hemos podido este separar para los pequeños negocios pero ahí no para teresa lo que nosotros podemos hacer es apoyar a nuestros pequeños negocios este visitar los negocios comprar en los negocios comer en los pequeños pequeños en los restaurantes pequeños ellos lo necesitan porque cada vez que nosotros este apoyamos a nuestros pequeños negocios entonces se beneficia todo el condado y todos nosotros es nuestro deber poder ayudarnos y desafortunadamente muchos pequeños negocios no pudieron sobrevivir en los efectos del virus algunos negocios algunos negocios han cerrado porque no pudieron por el virus tuvieron que cerrar otros negocios negocios pudieron abrir sus puertas sus negocios y esos son los que ahora tenemos que apoyar exactamente porque muchos han sobrevivido gracias a la ayuda que usted acaba de mencionar la luz la ley de que es la ley de alivio por el coronavirus y yo soy la primera que le doy las gracias porque mi negocio recibió esta ayuda y me salvo me salvo pude pagar el alquiler porque el negocio estaba casi muerto exacto pero gracias al estado a las leyes federales y a nuestros comisionados que supieron cómo administrar este dinero muchas gracias también quiero hablar de qué está pasando con todas las personas que viven aquí cómo se está manejando todas estas leyes que están cambiando desde el punto de vista geográfico poe county es el condado más grande de florida cierto y aquí tenemos pues áreas urbanas suburbios muchas áreas agrícolas así que es desafiante que podamos asegurar que todos los residentes están estén de acuerdo con todas las leyes que toman ustedes los gobernantes cómo se maneja esto bueno una de las cosas si nosotros somos poe county es un condado muy grande y muy separado con millas sobre dos mil millas en poe county nada más pero una de las cosas que yo 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 he visto es que los 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 líderes en los condados y perdona que que la mente a veces se me va pensando que lo que voy a decir o cómo lo voy a decir pero los líderes en por canto y los mayores los alcaldes de cada ciudad han venido sean han dedicado a venir a trabajar sobre los asuntos por ejemplo y esto empezó en el 2015 cuando empezaron los alcaldes venir juntos a hablar sobre el asunto del agua de poe county ya tenemos problemas porque aunque está creciendo y entonces el asunto del agua que no vamos a hablar aquí específicamente pero el asunto de agua ha sido un problema en cada alcalde vino junto y empezaron a hablar cómo vamos a resolver estos problemas que fue la mesa redonda de los alcaldes en la mesa de todos los años empezó pero esto empezó en el 2015 cuando empezaron a ver que hay problemas que cada alcalde no puede resolver solo y cuando yo digo también de los comisionados el eso yo creo que fue la semana pasada o antipasada vinieron los alcaldes para de nuevo ver cómo podemos resolver los problemas que nos afecta este a casas para las personas que necesitan que no tienen que no tienen el ingreso y necesitan ayuda con la casa el agua sigue siendo un asunto muy importante la educación sigue haciendo un asunto muy importante y así efectivamente y para mí este yo creo que a los alcaldes venir con los comisionados a venir junto a unirse unirse para hablar sobre poe county no de lakeland no de winter haven solo no deje en serio le huecos pero todo porque miran teresa lo que lo que le ayuda a gente le debe de ayudar a lakeland y así nosotros vamos a poder podemos resolver estos problemas que son grandes para una ciudad pero no son tan grandes para para una comunidad como poe county son y ahora tenemos también que una gran parte de poe county es hispana exactamente y qué bueno que ustedes los comisionados están haciendo programas como este donde se puede explicar en español porque no hay nada como nuestra lengua verdad queremos saber lo que está sucediendo en español y estar informados exacto así que muchas gracias por por lo que usted hace otra vez le repito que usted siente un gran trabajo manteniendo a la comunidad informada preocupándose por los pequeños negocios usted ha cumplido con todo lo que dijo que iba a ser cuando llegara a ser comisionada y espero que siga siendo parte de la comisión por muchos años mi meta es informar mantener los hispanos informar informar lo que está pasando en poe county para que ellos sepan al igual que todo el mundo porque viven aquí en poe county este es su sitio su condado para que ellos sepan lo que está pasando y usted sabemos ya que es de puerto rico y los puertorriqueños son los que más yo creo que el grupo étnico más grande entre los hispanos en este momento aquí son están creciendo estamos creciendo estamos creciendo estamos creciendo pero estamos creciendo en todo el condado en todo condado en esta área de en siri de un port donde están este nuevo programa de citros conexión ahí el crecimiento hispano es enorme y yo sé que agradecen muchísimo el hecho de que están poniendo la atención al transporte es lo que se necesita es un placer y un honor para poder servir a todo poe county y especialmente a los hispanos muy bien pues otra vez muchas gracias muchas gracias por participar en viva pox si quieren saber más de la comisión la comisionada doctora marta santiago tiene una página especial para dar la información pueden siempre ir a viva pox punto con muchísimas gracias a usted por informarnos muchísimas gracias a ustedes amigos por sintonizar el informe de los comisionados yo soy teresa martínez y espero verlo aquí en el próximo informe que es el informe de los comisionados yo soy teresa martínez y espero verlo aquí en el próximo los comisionados yo soy teresa martínez y espero verlo aquí en las redes sociales